Elecciones Municipales 2019. Cope Utrera. Pues cada vez nos encontramos más cerca de la decisiva cita que tenemos el próximo domingo 26 de mayo. Los utreranos se disponen a elegir en las urnas al equipo de gobierno que va a dirigir la ciudad durante los próximos cuatro años. Por eso Cope Utrera ha puesto en marcha en estas dos últimas semanas una programación especial para que puedas conocer las propuestas de todos los partidos que se presentan a las elecciones locales. Hoy es el turno de otro de los partidos políticos que se estrenan en estos comicios, pero en este caso es un estreno con un sabor muy conocido y especial para los utreranos. Se trata del partido Juntos por Utrera, una formación que recoge la herencia del partido andalucista, que tan importante ha sido en Utrera en las últimas décadas, y que está liderada por Francisco Jiménez, quien vuelve a primera línea de la política después de haber sido alcalde de nuestra localidad durante doce años, desde 2003 a 2015. Francisco Jiménez, muy buenas tardes, bienvenido a Cope Utrera. Que hay buenas tardes y muchas gracias por esta invitación. Un placer tenerte por aquí, en las ondas de esta radio, y como ya es tradicional, este programa no sería posible sin la participación de nuestro querido compañero Cristóbal García Caro, que nos acompaña aquí en el estudio. Los saludamos a él y también a sus oyentes de la linterna de Utrera, ya que, como saben, este programa se vuelve a emitir también de 7 a 8 de la tarde en el espacio que habitualmente ocupa la linterna de Utrera y que dirige Cristóbal. Cristóbal, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, querido Alberto, y muy buenas tardes también al candidato de Junto por Utrera, Francisco Jiménez. ¿Tú qué tienes buena memoria? Sí. ¿Te acuerdas de la primera vez que se sentó Francisco Jiménez en este estudio? Yo me acuerdo cuando daba pelotazo por la calle Juan Danaya. También, ¿te acuerdas de eso, no? ¿De dónde nació? Pero daba pelotazo jugando al fútbol, ¿no? Sí, sí, aquello era de tierra. No, hombre, pelotazo. En aquella calle no se podían dar pelotazos porque era una calle de caninos. Sí. O sea que... No se podían dar pelotazos de los que vinieron después. Hombre, es que enfrente donde está el restaurante de la Abuela María había una casa de vecinos, un corral, como se le dice, y tenía, yo no sé los vecinos que tenía, tenía 48 contadores. Con lo cual, 48 vecinos. Cristóbal, con el juez de los Eres, dábamos pelotazos. Claro. Anda. Fíjate, fíjate qué gracias. Pues sí, sí, la verdad. Qué curioso. Es curioso, desde luego. En el solar donde, desgraciadamente, está... digo desgraciadamente porque se derribó la antigua y maravillosa Casa Socorro. Así es. La primera pregunta, Francisco, yo creo que te la habrán hecho desde que comunicaste que volvías a primera línea, te la habrán hecho centinares de veces, pero estamos en la obligación. Después de 12 años como alcalde, ¿qué es lo que te ha movido a dar el paso de volver a la política? Antes que conteste, te voy a decir que nunca segundas partes fueron buenas. Sí, eso es algo que se ha dicho, pero como las primeras partes de otro están siendo tan desastrosas, pues podemos compensar lo de las segundas partes con las primeras partes desastrosas. Yo creo que tuve la oportunidad de contarlo aquí, en esta misma emisora, ¿no? Yo, como acabas de decir, en el 2015, pues volví a mi trabajo y a partir de ahí realmente no pensaba nunca el dar de nuevo el paso a la primera línea de la vida política. Sin embargo, han sido a lo largo de este tiempo muchísimas personas las que me han estado animando, por distintos motivos, que ahora los podemos comentar un poquito con más detalle, no solamente ciudadanos a título individual, sino incluso empresas y personas que se llevaban las manos a la cabeza frente a la actitud de este gobierno supuestamente de izquierda. Yo creo que Utrera no ha conocido en tan poco tiempo un gobierno con mayor abandono de la ciudad, con mayor despilfarro y con mayor prepotencia. Y por eso, pues aquí estoy otra vez intentando lanzarle a los utreranos que las cosas se han hecho y se pueden hacer de una manera totalmente distinta. Y una curiosidad, ¿ha habido caracoles en la campaña? Pues... ¿O quedaron atrás? La cosa está... ¿O son tan lentos que no han llegado? No, la cosa está tan complicada que prácticamente en todos los mítines que hemos tenido, solamente hemos tenido caracoles en dos de los mítines, porque, amigablemente, algunas personas han querido colaborar con nosotros y nos han regalado algunos caracoles. En el mítin final, en ese, en el del cierre, sí que vamos a tener caracoles. Ah, porque ha habido personas que me han dicho, ya no es lo que era, no hay ni caracoles. Es que eso fue un clásico en las campañas del Partido Andalucista, el tema de los caracoles. Sí, que verdad, eso fue un... Bueno, la gente nos identificó. Es una manera, pues, de tener la oportunidad de intercambiar opiniones con los vecinos después del mítin. Y claro, dependiendo de la disponibilidad económica, pues se puede tener o no se puede tener. Esta campaña es una campaña con recursos muy limitados y estamos haciendo frente a ella, yo creo que de una manera muy digna. Ya que hablabas de ese mítin final, lo decimos para la gente que nos escuche y quiera acompañaros en ese cierre de campaña, mañana viernes, en el Juan Antonio Velasco. Sí, señor. Mañana viernes, a partir de las nueve, nueve y media de la noche. Allí es el cierre que hemos hecho de manera tradicional, los años en donde hemos estado gobernando y también los años en los que hemos estado en la oposición. Bueno, ¿juntos por Utrera es de izquierdas o es de derechas? Esa es la pregunta... ¿O de qué? Esa es la... Sería la tercera, ¿no? Esa es la pregunta que se hacen algunas personas y, bueno, os agradezco que me deis la oportunidad. Vamos a ver, cuando el Partido Andalucista tomamos la determinación de seguir estando en política, estuvimos analizando cuál de las opciones que había en aquel momento y en este momento, pues se ajustaban más bien a nuestro ideario. Y al final, ninguna, por distintos motivos, nos convencía. Entonces, ¿por qué estamos nosotros en política? Es exclusivamente por y para trabajar por Utrera. Luego, es un partido con una vocación totalmente local y localista. La pregunta de derecha o de izquierda, yo voy más al grano. ¿Es de derecha o de izquierda arreglar una calle? ¿Es de derecha o de izquierda hacer viviendas públicas en régimen de alquiler para los más necesitados? ¿Es de izquierda atender a los ciudadanos, incluso a los que vienen a verte para echarte en cara lo que no has hecho? Porque si eso es ser de izquierda, pues evidentemente no ha habido en Utrera un gobierno más de izquierda que el que ha representado el Partido Andalucista a lo largo de los 12 años. Y no ha habido un gobierno más de derecha que el que actualmente nos están gobernando. Y bueno, puedo relatar, no una, centenares de actuación que realmente a mí me da pena como Utrerano. Me da pena que supuestamente el gobierno de izquierda, el gobierno del cambio, pues haya provocado esta enorme decepción en miles de personas que confiaron en que se les iba a dar un puesto de trabajo. Miles de personas que confiaron que por lo menos se les iba a escuchar y se encuentra en las puertas del ayuntamiento cerrado. Miles de personas que creían que se les iba a tratar en igualdad de condiciones, cuando después ven que siempre están trabajando los mismos y los pegacarteles del mismo partido político. Es algo verdaderamente insultante. Un gobierno que cuando estaba en la oposición se le llenaba la boca en contra de las privatizaciones y que a lo largo de estos años ha multiplicado de una manera espectacular lo que ha sido la privatización de los servicios municipales y no solamente eso, sino el maltrato a los propios empleados municipales. Que me diga a mí, hombre, me hubiera gustado lógicamente el haber tenido un debate con el candidato socialista y alcalde en funciones José María Villalobo. Pero eso parece ser que aquí en este pueblo eso de los debates, bueno, nadie quiere debatir. Se está hablando mucho, yo diría mucho, no, muchísimo en esta campaña de pactos. Muchos dan por eso que en el caso de Junto por Utrera, llegado el caso, pactaría con el PP, o sea, la firma, no te lo pregunto, la firma, pactaría con el PP, con Vox e incluso con Ciudadanos. ¿Eso es cierto? O estamos vendiendo la piel del oso antes de cazarla. La piel del oso se vende con mucha frecuencia antes de cazarlo y a mí me gusta cuando hago alguna afirmación basarla en qué es lo que he hecho, ¿no? Porque claro, aquí cualquiera se puede poner todas las medallas a vida y por haber y después a la hora de la verdad, pues los hechos te contradicen. Y voy al grano, Cristóbal. Lo he repetido alguna que otra vez. Yo gané las elecciones en el año 2003. Gobiernos de minoría. ¿A quién le planteé pactar conmigo? Porque parece que a alguno se le ha olvidado. ¿Al Partido Socialista? ¿Al Partido Socialista? Y me dijo que no. Me dijo que no. Cuando Utrera había pasado, después de 24 años, pues bueno, una situación típica en muchos ayuntamientos y había, desde mi punto de vista, hacer lo posible porque este pueblo avanzara. Y el Partido Socialista dio un portazo a mí, no al pueblo de Utrera. Pero no solamente eso, es que yo nombré como representante, persona de confianza mía en una pedanía a un concejal del Partido Socialista. Y voy a seguir, porque en el devenir del tiempo yo le planteé gobernar prácticamente, yo juraría, a todos los partidos políticos que han estado en Utrera. Y todos dijeron que no. Se lo planteé a UPD, se lo planteé a Izquierda Unida, se lo planteé al PP, y en distintos motivos todos dieron un portazo. ¿Por qué? Porque estas formaciones políticas le priman lo que es la batalla política y a Utrera que le den. Ejemplo contundente, que lo llevo eso, muy, muy dentro. La primera vez, octubre del 2003, estando gobernando este ayuntamiento, el mayor proyecto de impacto económico de Utrera, proyecto que no era mío, que era de Pepe Dorado, centro logístico. ¿Qué hacen el Partido Socialista y el Partido Popular? Pues votar en contra. ¿Por qué? Porque era una medalla para Curro Jiménez. Esa es la miseria de la política, la miseria de la política basada en siglas. Luego, al grano, pacto, pacto por Utrera, para hacer cosas por Utrera. Las elecciones están bien, desgraciadamente no podemos debatir, digo desgraciadamente porque nadie quiere confrontar esas ideas, pero después habría que ponerse las pilas por Utrera. Si el Partido Socialista hubiera tenido otra actitud con este pueblo, tanto cuando ha estado gobernando como cuando ha estado con la oposición, pues posiblemente hubiéramos conseguido para los ciudadanos muchísimas cosas que ahora se nos caen siempre las lágrimas y siempre estamos llorando, hay que ver, hay que ver, hay que ver. Sin salir de todo este mare magnum de los pactos del que tanto se está hablando en estos comicios electorales, ¿qué tiene que decir Francisco Jiménez ante esta historia que se ha desempolvado ahora, de 2015, en la que Izquierda Unida asegura que Francisco Jiménez le ofreció la alcaldía a Carlos Guirao? Bueno, eso es algo que en su momento, si yo no lo dije, lo estoy repitiendo, es decir, que es que yo le ofrecí pactar a todos y cada uno. ¿Por qué en el 2015 entendía que para Utrera no es bueno un gobierno del Partido Socialista? Porque un gobierno del Partido Socialista, aquí en Utrera, lo único que ha puesto han sido comisarios políticos, que en vez de trabajar por este pueblo, sencillamente se han limitado a callarlo. Y, bueno, desgraciadamente, estos cuatro años me han dado la razón. ¿José María Villalobo ha sido alcalde de Utrera o ha sido vicepresidente del Huesna? ¿José María Villalobo ha sido alcalde de Utrera o comisario político para regalarle a la Diputación la recaudación de Utrera y para estar callado ante la deuda que tiene Huesna Diputación, la pelea que yo tuve con ellos, de más de un millón de euros? Desgraciadamente, los hechos me dan la razón. Y yo siempre he llamado a las caras de los concejales que yo he entendido que estaban en política por trabajar por su pueblo, no por sus siglas políticas. Por lo tanto, yo no tengo ningún inconveniente, he dicho, es que en su momento PSOE, UPyD, PP, Izquierda Unida, le ofrecí gobernada. Entonces, que el candidato de Izquierda Unida, pues lo saque ahora... Bueno, Izquierda Unida, para mí no es el rival. Izquierda Unida, su única opción es volver a pactar con el PSOE para hacer el mismo desastre que han hecho durante estos cuatro años. Por lo tanto, pues realmente no me merece, con perdón, hombre, me hubiera gustado haber debatido con él y haberle sencillamente aclarado muchas de las cosas que decía cuando estaba en la oposición y lo que ha estado haciendo durante estos cuatro años, ha estado de palmero de José María Villalobos. En caso de no conseguir la alcaldía, seguirá como concejal del Ayuntamiento de Utrera porque hay que recordarte que no seguiste como concejal en este mandato que termina ya a la vuelta de la esquina. Pero eso era lógico y creo que ya lo expliqué en su momento, pero no tengo inconveniente en volverlo a explicar. Doce años como alcalde. Primer mandato complicado porque, bueno, como nos habían dejado el Ayuntamiento y demás, pero bueno, sacamos pecho y lo hicimos muy bien. Segundo mandato espectacular. Fue el año o la época del despegue económico prácticamente de Utrera en los últimos años, pero después me tocó la parte más dura, la parte terrorífica de la crisis esta brutal que golpeó a España y en particular también a Utrera. Entonces, lógicamente, después de tantísimo tiempo, pues parecía lógico y oportuno el dar un paso atrás. Me vuelvo a repetir. Nunca pensé en volver a la primera línea política. Si José María lo hubiera hecho medianamente bien, yo no tenía ningún tipo de argumento para decir que vuelvo otra vez a la línea política, a la primera escena. Entonces, una vez que he dicho que vuelvo, ya no estoy hablando de ese escenario. Y claro que me tengo que quedar en el Ayuntamiento, bien como alcalde o bien como concejal. Lo he explicado muchísimas veces. El escenario es totalmente distinto y diferente. En este caso, queríamos también saber un poquito más, para la audiencia, para todos nuestros oyentes, la lista, la candidatura de Juntos por Utrera. ¿Qué nos puedes contar sobre las personas que te acompañan en esta nueva aventura? Bueno, las personas que me acompañan en esta aventura, pues si lo habéis visto, lo habéis comprobado, es tremendamente heterogénea. Cuando digo heterogéneo, en el sentido de que hay desde personas tituladas, por así decirlo, hasta personas muy sencillas, amas de casa y demás. Llevamos deportistas, llevamos arquitectos, llevamos empresarios, llevamos, que por cierto es un lujo también, algún profesor que tiene ya acumula tres premios, tres premios nacionales de robótica, y también llevo a personas que han estado curtidas políticamente, porque han estado en la oposición durante estos cuatro años. Por lo tanto, creo que es una lista bastante sólida, bastante solvente, de las cuales, pues bueno, no quiero señalar a uno a uno, pero bueno, yo creo que afortunadamente, el reparto que hemos hecho para estas elecciones, yo diría que si no ha llegado al 100% de las casas de Utrera, habrá llegado al 95%, y ahí todo el mundo pues tiene una mínima línea, una mínima biografía para conocer a las personas. Cosas, por cierto, que otros partidos nos han copiado, porque esto lo venimos haciendo nosotros desde el año 99, y ya parece que todo el mundo, pues nos está copiando lo que es la fórmula. Me parece que, bueno, está bien que la ciudadanía conozca a cada uno de los candidatos. He hablado que no iba a hablar de los candidatos uno por uno, yo no quiero que me hable tampoco de todo el programa, punto por punto, pero sí nos gustaría, sobre todo a los oyentes, querrán saberlo, cuáles son las tres propuestas incluidas en su programa político con las que se quedaría, o cuáles son las tres propuestas estrellas, o cuáles son las tres más importantes que lleva en el programa. Vamos a ver. O prioritarias. Sí, por eso, vamos a ir al grano. Hablo un poquito genérico y después bajo a los detalles. Entonces, el programa electoral que hemos hecho en Junto por Utrera tiene, por así decirlo, tres líneas maestras, y ahora ya las podemos ir desglosando en muchos detalles que, bueno, que yo me encantaría extenderme. Número uno es el impulso económico de la ciudad. Es decir, es increíble que a lo largo de estos cuatro años no se haya aprobado lo que es el Plan General de Ordenación Urbana. Es decir, una ciudad cuyo principal problema sigue siendo el empleo, pues tiene que hacer de el ayuntamiento todo lo que esté en su mano por realmente crear la posibilidad de que vengan empresas y que se instalen. Número uno, lo que sería la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana. Sin olvidar lo que sería el arreglo y la reurbanización de los polígonos industriales que tenemos en nuestra ciudad. Por así decirlo. Número uno, el impacto económico. Número dos, lo que es el abandono y el mantenimiento de la ciudad. En el programa electoral, pues llevamos contemplado lo que sería el aumento del contrato con la empresa que nos está haciendo el servicio de recogida. Es la queja genérica que hay en Utrera por cualquier barriada y por cualquier calle, la dejadez, dejadez que nadie lo entiende en un gobierno que se ha permitido el lujo de decir que tiene 18 millones de superávit, que nadie sabe dónde está. Y en el tercer punto, el aspecto social. El aspecto social en que hemos incluido en nuestro programa algo que cuando yo estuve como alcalde, pues no existía, no lo hicimos. Que es lo que le hemos llamado un plan de empleo complementario. ¿A qué nos referimos? ¿Y qué es lo que queremos decir? Hay muchas personas que por distintos motivos no cumplen los requisitos para entrar en los planes que vienen de la Diputación o que vienen de la Junta de Andalucía, pero que les hace falta un pequeño tiempo de contratación para tener derecho a cualquier tipo de ayuda o incluso de la jubilación. Entonces hemos incluido en el programa lo que sería un plan de empleo complementario, al igual que una palabra que es muy fuerte, pero yo creo que la situación social así lo reclama, que es renta básica. Me explico con esto de la renta básica. Si el ayuntamiento es capaz de generar superávit en los presupuestos municipales, pues nosotros hemos incluido destinar una parte importante de ese superávit a lo que sería un pago a las familias que tengan a todos sus miembros en situación de desempleo. Por ejemplo, en Utrera tenemos aproximadamente, hoy en día, desempleados al completo no llegan, pero prácticamente 7.000 personas. Aproximadamente podemos estar hablando de 2.000, 2.500 familias, 2.500 familias en situación de desempleo. Creo que es una obligación de un ayuntamiento que está generando, por así decirlo, pues superávit destinar una parte a ese entorno. Digo, estas son las tres líneas, por así decirlo, lo que es el tema del impulso económico de la ciudad, segundo, lo que es el mantenimiento en general de la ciudad y el tercero, el aspecto social. Actuaciones, si quieres entramos en actuaciones singulares. Si me permite, Francisco, hacemos un mínimo alto en el camino y entramos en esas actuaciones concretas para ir desgranando de una manera más sosegada todo el programa de Juntos por Utrera, hoy con su candidato, Francisco Jiménez. 98.1 FM Cope Utrera Llega la tercera generación del nuevo Kia Ced con un diseño más deportivo que nunca y con lo último en tecnología para tenerlo todo bajo control. Mientras estés en el coche, claro. Ven a conocerlo a tu concesionario Kia más cercano y llévatelo desde 12.600 euros. Financiando con bancos de telemsa o hasta el 30 de abril. Consulta condiciones en kia.com Kia, calidad con 7 años de garantía. Kia en Utrera, Esquitur Este, carretera Ecija-Jerez 19, Utrera. ¿Quieres vender, comprar o alquilar un inmueble? Sevilla 60, local 1D, teléfono 659-886-223. En Inmobiliaria Utrera Online tenemos la llave del espacio que buscas. Visítenos. ¿Te suena marcha pan? ¿Marcha pan? ¿Marcha pan? Marcha pan está en la mesa de los mejores restaurantes y bares de Sevilla. Y también está en tu mesa. Búscanos en la tienda de tu barrio. Más de 50 establecimientos repartidos por Utrera y otros tantos por los palacios, los molares, lebrija. Marcha pan. Pan artesano elaborado en Utrera con la mayor calidad. Marcha pan. 50 variedades de pan fresco del día. Picos, regañás y dulces. Marcha pan. El pan fresco de cada día. Polígono Industrial El Torno. Ronda de los Torneros. Nave 33. Utrera. Teléfono 954-873529. ¿Quieres recordar la música que se escuchaba en las discotecas de Utrera en los años 70, 80 y 90? El próximo 25 de mayo, amigos de las discotecas de Utrera celebran su primer encuentro en la Sala Década, en la calle Ruiseñor 6. La recaudación será para la Asociación Acéptalos. Así que, ven a por tu entrada al Gimnasio Córpore, a Diego Tatú y a la propia Asociación Acéptalos, todos ellos en la avenida de los Palacios de Utrera. Tan solo son 5 euros por entrada y para los que no puedan asistir pero quieran colaborar, se pondrán a la venta entradas de fila cero. No dejes pasar este encuentro y recuerda la música y el baile de tu juventud. Las plazas son limitadas. Ya está por aquí nuestra querida Eva Santos, con la que hablaba antes de comenzar el programa, de lo importante que es la limpieza en todo lo relacionado con nuestra salud, Eva. Y yo te decía, Alberto, que soy muy observadora en este sentido y que he podido comprobar que a la hora de ir al dentista en mi clínica, Dental Utrera, siguen un proceso muy, muy iniciosos para higienizar todos los materiales. Es que es muy importante que se lleve a cabo un proceso de contaminación cero como el que realiza Dental Utrera después de cada consulta, Eva. Pues sí, Alberto, porque la higiene es primordial en cuanto a salud se refiere. Y en este ámbito, Dental Utrera es una apuesta segura. Estamos en Cope Utrera, un programa especial dedicado a Juntos por Utrera, la formación política que lidera Francisco Jiménez, al que le voy a pedir ahora que sí se coloquen los auriculares, porque tenemos por aquí un par de preguntas de la ciudadanía que ha ido recogiendo nuestra querida Eva Santos. Vamos a escuchar la primera, a ver qué le preguntan al candidato de Juntos por Utrera. Su partido ha sido muy crítico con la hora del paso de Consolación. ¿Lo modificaría o lo dejaría tal cual? ¿Qué cambiaría? Bueno, el Paseo de Consolación ha sido tema estrella en los últimos cuatro años. Tiro el plato, tiro el plato. El Paseo de Consolación es que es una obra donde se han enterrado más de tres millones de euros. Lógicamente yo no... Cuando estuve como alcalde creo que mantuve lo que era bueno, pero cambié cosas que me parecían que eran una barbaridad. Por ejemplo, cambié las bolas de la plaza del Altozano. Y en el Paseo de Consolación está claro que algunos árboles que se han llevado por delante, de eso ya no se pueden recuperar, pero por Dios, esos bancos horrorosos, sí que me gustaría cambiarlos y poner bancos de forja como ha habido histórica y tradicionalmente. ¿Sería la única modificación que le haría al Paseo? Hombre, es que lo que no voy a hacer es la barbaridad de volver a levantarlo y volver a rehacer los carriles bici como este equipo de gobierno ha hecho. Entonces, lo que está hecho, pues, entre comillas, bienvenido sea. Hombre, me sorprende que en todo lo que es el camino, con esa enorme losa que se le ha puesto, no se le haya puesto ningún tipo de inbornal. Entiendo que seguramente hará falta ponerle algún que otro inbornal más, porque mira que este año ha llovido poco y cada vez que ha llovido se han formado una cantidad de charcos enormes. Y otra de las cosas que sí que me gustaría hacer, que me parece que es una barbaridad, o sea, como el césped lo han reventado, hay unas zonas donde han puesto piedras que ya se sabe, que ya se sabe que eso no funciona. ¿Por qué? Porque continuamente está saliendo mala hierba. Entonces hay que tener un mantenimiento continuo. Entonces, ya digo, los cambios, los mínimos y los precisos. Pero los bancos, por seguro. Nos dejan también por aquí, por el WhatsApp, otra pregunta relacionada con obras e infraestructuras con respecto al programa de Juntos por Utrera. Y nos cuestionan, le cuestionan a ustedes, si habría también alguna propuesta para arreglar la plaza de la Constitución, que nos dice este oyente, que lleva abandonada muchísimos años. Lo llevamos, lo llevamos. Y, de hecho, en el programa anterior también lo llevaba. Es decir, la plaza del Altozano, que, por cierto, tiene una solería que está en muy mal estado y que, lógicamente, habría que ir reponiéndola también. Pero nosotros, y lo llevamos en este programa, lo que sería el adecentamiento y el arreglo de lo que es la plaza de Constitución, ya le toca un poquito, ya le toca. Pues queda solventada también esa duda de este oyente. Y vamos por la segunda pregunta que tenemos aquí recogida. A ver qué es lo que preguntan, en este caso, los ciudadanos. Si usted, entonces, no consigue formar gobierno, finalmente, ¿se mantendrá como concejal en la oposición o se irá como hace cuatro años? Esto lo hemos tratado en la primera parte del programa, con lo cual, pues, seguimos adelante con más asuntos. Francisco Jiménez, oficina del DNI y pediatra de guardia. Dos asignaturas pendientes. Y otra más. Salud mental. Yo, en los... ¿Qué emigró? Nos lo quitaron. De una manera indignante. De una manera indignante. En los mítines que yo estoy dando por los barrios de Utrera, aparte de contar un poquito lo que es nuestras propuestas, nuestro programa electoral y las deficiencias de este equipo de gobierno, estoy normalmente acabando los mítines trasladándole a la población pues algo que para mí me parece fundamental. Es decir, Utrera tiene muchísimas virtudes, pero en alguna que otra ocasión se nos acusa a los utreranos de que somos muy dejados, que no nos movemos. Y es cierto, yo los años que estuve como alcalde me reuní tanto con delegados de gobierno del Partido Popular y del Partido Socialista. Incluso también con directores del SAS, con el tema de lo que era el pediatra de guardia, y con los anteriores con el tema del DNI. Y no conseguí, por las buenas, no conseguí nada. Hace 20 años Utrera tuvo la capacidad, en unión con las asociaciones de vecinos, de movilizar al pueblo reclamando el final de la autovía y tener un hospital. Si no se moviliza al pueblo, todo esto que estamos históricamente dándole vuelta y dándole vuelta, no lo conseguiremos. Por lo tanto, claro que hay que seguir peleando por estas dos, he dicho dos, le he metido salud mental y alguna que otra más. Es decir, la administración autonómica, sea del color que sea, o la administración central sea del color que sea, pues tendrá que escucharnos. Y yo, mi experiencia, que hay que movilizar a la población. ¿En qué consiste la remodelación del tráfico que propone el programa? Bueno, es que si en algo se ha caracterizado este gobierno, entre otras muchas cosas, aparte del despilfarro y de la fiesta continua, es el cambio de direcciones verdaderamente que nadie lo puede entender. Y voy a poner un ejemplo directo. Podría poner, bueno, uno. Voy a poner unos cuantos. Número uno, la remodelación de la plaza de Pío XII en una zona que tenía los mejores adoquines de Utrera, obra que nadie había pedido, y que, al menos cuando yo estaba como alcalde, lo que había que hacer en esa zona era una enorme rotonda. Porque, ya se nos ha olvidado, pero a mí no, que había un semáforo a la altura de la calle Molares, que aquello era terrífico. Cuando pudimos arreglar la calle Molares, quitamos el semáforo y pusimos una rotondita que realmente tiene un tamaño muy limitado. Para que el tráfico en todo lo que es la zona de la vereda y el acceso al centro pudiera tener cierta agilidad, ahí hacía falta poner una rotonda. Este equipo de gobierno ha provocado el mayor tapón que se recuerda en lo que es la zona centro. No el único. No el único. Porque la segunda calle en Utrera que tiene más tráfico es la calle Bergantín. La calle Bergantín, fuente de ocho caños hacia el matadero y demás. Aquello se ha hecho una remodelación del tráfico verdaderamente, bueno, absurda. Absurda e increíble. Bueno, la han cambiado varias veces. No sé si sabéis de lo que estoy hablando. O sea, si uno sigue hacia adelante, después te hacen dar cuatro o cinco vueltas para llegar al mismo sitio. Cuando allí lo que hay que hacer es urgente es una enorme rotonda que controle lo que es un punto de los más conflictivos. Y por no hablar de otra serie de calles pequeñitas que a lo mejor afectan a zonas más particulares. Se me está viniendo la calle Romero de Torre que tiene una obra horrorosa. Lleva creo que más de seis meses que van a acabar con todos los aparcamientos y así podía continuar. El tráfico en Utrera ¿Ha ido a mejor o ha ido a peor? Evidentemente ha ido a peor de una manera descarada porque cada vez tenemos un mayor parque de vehículos y por parte del ayuntamiento ¿Qué es lo que se ha hecho para moderar y paliar ese tráfico? ¿Han hecho algún aparcamiento subterráneo? ¿Han hecho algún aparcamiento en superficie? ¡Cero! Lo único que han hecho es cambiar las calles de sentido para cabrear, si no a la inmensa mayoría de los ciudadanos, pues bueno, a las tres cuartas partes. En la calle Bergantín, en esa rotonda tan amplia que lleva en el programa, ¿no? ¿Ocupa un solar privado? ¿Eso cómo se solucionaría? Ocupa un solar que está en un sector urbanístico. De la familia de Juan Bermonte. Urbanístico. Cuando yo estaba como alcalde y yo tuve entrevistas precisamente con esta familia y esta familia no puso la menor objeción. Las objeciones para actuar en aquel solar en aquel momento es que ese solar tiene una parte, esta familia, como bien está diciendo Cristóbal, hay otra parte que es del propietario de todo el sector, la familia Ayala, y hay otra parte que es una vía pecuaria. Si el plan general de ordenación urbana, este equipo o este incapaz equipo de gobierno lo hubiera aprobado, pues posiblemente ese tema ya estaría resuelto. ¿Por qué estaría resuelto? Porque en el acuerdo entre Ayuntamiento de Utrera y Junta de Andalucía el Pinar de Doña se intercambia por las vías pecuarias y se podría haber actuado. Pero como sencillamente han estado entretenidos en tocar las palmas y en que todos los fines de semana hubiera fiesta, pues aquí tenemos el mismo solar pues exactamente igual como ha estado históricamente. Luego, volviendo, claro, ese es un punto súper, súper conflictivo y ahí parece, al menos por parte de los técnicos que yo tenía en aquel momento que ahí había como mínimo que hacer una rotonda que facilitara lo que es ese tránsito, por poner un ejemplo. Y hace falta, claro, al menos dotar de alguna zona de aparcamientos públicos. ¿Cuándo se hicieron la última vez aparcamientos públicos en Utrera? Cuando yo estaba como alcalde en la zona de Consolación. Dos aparcamientos, tanto a la derecha como a la izquierda que se asfaltaron. Este equipo de gobierno podía al menos, podía al menos haber acondicionado todo lo que está entre el cuartel de la Guardia Civil, la barriera del Tinte y la antigua estación de autobuses. No ha querido hacerlo. ¿Por qué? Porque han estado sencillamente más entretenidos tocando las palmas y con fiestas. Esa es la realidad. Ya que hablábamos de esa remodelación del tráfico y asuntos que preocupan para la movilidad de los utreranos, ¿qué piensa Francisco Jiménez de este transporte público que se ha estrenado en Utrera hace aproximadamente un mes? Mira, cuando yo finalicé la alcaldía en el 2015, nosotros habíamos firmado con la empresa de los amarillos que se iban en el 2015. Es una canallada, es una canallada haber maltratado al pueblo de Utrera durante estos cuatro años cuando este concurso del transporte público lo tuvo que sacar este incapaz equipo de gobierno en el año 2015. Pero ha esperado hasta las elecciones y ahora entramos directamente. Hombre, el transporte público que se ha diseñado yo creo que quizás es un poco un poco caro y posiblemente no eran necesarias tantas líneas de autobús. Pero bueno, bienvenido sea. Es decir, igual que estoy criticando dinero que se está despilfarrando tontamente, transporte público hay que tenerlo. Mi crítica es que esto tenía que haber estado desde el año 2015 y si no desde el 2015 desde el 2016. Dentro de lo que ya es el transporte en sí hay algunas cosas que posiblemente llamen la atención sobre todo por el coste económico que está teniendo y hay que analizar muy bien lo que son los usuarios y lo que nos están pidiendo. El transporte público en Utrera la historia empieza de alguna manera en lo que es la barria de la Fontanilla y lo que a mí no me pueden decir los vecinos es que ahora se ha hecho un rediseño del transporte público y de alguna manera hay muchas personas mayores que allí para llegar a lo que es la piscina cubierta pues tienen que dar prácticamente pues bueno una vuelta gigantesca. Bueno, en este caso dejamos a un lado los temas relacionados con la movilidad y me llama la atención creo que es importante dentro del programa de Juntos por Utrera la materia dedicada a infraestructuras que es bastante ambiciosa habláis de otra piscina de verano en Vista Alegre y un tercer pabellón cubierto. Bueno, en infraestructuras no solamente en infraestructuras deportivas a mí yo cuando se hablan de programas electorales siempre he sido creo suficientemente claro en decir estas son las obras que quiero llevar a cabo para que después el ciudadano pues pueda realmente valorar si se dijo a y se ha hecho a o no se ha hecho entonces en el tema de infraestructuras estamos hablando por ejemplo en infraestructuras deportivas hombre piscina de verano hace falta en Utrera desde hace muchísimo tiempo la piscina de consolación estoy hablando piscina de verano es totalmente insuficiente para la población entonces la zona verde la zona deportiva de Vista Alegre pues realmente una piscina de verano no es especialmente costosa y nos gustaría llevarlo a cabo si estamos si tenemos la confianza de la ciudadanía pues llevarlo a cabo al igual que un tercer pabellón afortunadamente el deporte en Utrera ha despegado pues bueno de una forma impresionante yo creo que los años en los que estuvimos de gobierno pues se hicieron las mayores infraestructuras en materia deportiva y hay que seguir invirtiendo en materia deportiva la Junta de Andalucía yo pude firmar con la Junta de Andalucía dos convenios este equipo de gobierno que ha hecho porque no ha firmado ningún convenio en materia deportiva que la Junta financia el 50% luego segundo pabellón claro que sí pero no son las únicas obras que nosotros llevamos en el programa porque llevo calles muy específicas y que las llevo muy dentro y que me parece indignante que nada más entrar este equipo de gobierno le quito la financiación a la calle San Fernando la calle San Fernando es de pena y este equipo de gobierno este equipo de gobierno castigó a los vecinos de la zona centro porque me habían votado y le quitó la financiación que estaba comprometida la calle San Fernando claro que la llevo en el programa no es la única calle en lo que es el conjunto histórico porque en el conjunto histórico hay dos o tres calles no digo que sean las únicas pero la calle Vicente Giralde que la llevamos en el programa y decimos bueno esta calle es bueno una barbaridad igual que la calle Fajardo hemos puesto hemos puesto estas tres en el conjunto histórico y en el tema de infraestructura no quiero olvidar no quiero olvidar lo que sería el arreglo de los locales de la plaza de usos múltiples al igual que toda aquella parcela que sencillamente está sirviendo como zona de acopio nada más que hay tierra y quejas continuas de los vecinos y continuo con las infraestructuras porque una barriada tan importante como la barriada Fontanilla en la cual yo pude resolver o ir resolviendo mejor dicho una serie de problemas históricos el problema que tiene esa barriada es que los colectores van por dentro de zonas que se ha edificado de manera que después de tantísimo tiempo en cuanto que hay un atasco no hay manera de resolverlo yo pude arreglar varias calles allí y lo llevamos en el programa y si hablo de infraestructuras que no nos corresponden a lo que es directamente el ayuntamiento pero corresponde a la administración autonómica claro que este pueblo tiene que seguir peleando por ello lo que es el desvío de la 394 que viene contemplado en el plan general del año 2002 y que nosotros le sacamos a la junta el proyecto pero a partir de ahí pues la junta se ha olvidado de Utrera igual otra reivindicación que tenemos que tener y tenemos que pelearlo con la junta de Andalucía es la duplicación de la Ronda Norte si es que esa es una vía que es totalmente insuficiente luego infraestructura o arreglos directos para que el ciudadano pueda decir qué es lo que quiere hacer juntos por Utrera ahí lo lleva muy claro nosotros no nos escondemos no quiero olvidar ya que estamos hablando de infraestructura hombre algunos arreglos que también los teníamos previstos pero bueno no se llevaron a cabo hombre por ejemplo lo que es el parque de Cristo de los afligidos que a día de hoy sigue sin tener riego es algo que es que no lo puedo entender no lo puedo entender pero bueno así bueno así les va hay una asignatura pendiente de tu mandato hombre claro que las hay es la calle Sevilla se quedó en la calle finita y de la calle finita a la calle que arregló don José Dorado del charco a la calle Pino la calle bueno aquello tiene hay más culto con la torta Diné Rosales es cierto que la calle Sevilla también está en una situación pues lamentable hombre he entendido primero hacer un programa electoral realista hemos marcado esas calles no son las únicas que se podrán arreglar evidentemente pero me parecía que esas eran muy llamativas y muy señaladas no digo que sean las únicas porque calle con desperfecto las hay Eva Santos quería también hacer alguna pregunta me gustaría hacer una pregunta curro si crees como alcalde que has cometido algún error si tomaste en su momento una medida que creías que era buena para el pueblo pero después te diste cuenta haciendo balance que no era lo más lo más recomendable para hacer hombre perfecto vamos sería pedante si dijera que que he sido perfecto claro hay algunas cosas que cuando miro hacia atrás pues por ejemplo por ejemplo que se tuviera que cerrar la empresa municipal lo que pasa que ahí no pude no pude porque no tuve mayoría y entre el Partido Socialista UPyD y el Partido Popular pues prefirieron que se cerrara la empresa antes que continuara claro decisión bueno pongo en una balanza porque en aquella época se refiere a Produza ¿no? si en aquella época o sea resulta de que se hunde la mancomunidad de municipios del Bajo Guadalquivir y bueno lo que ocurrió en muchísimas ciudades de toda de toda España de toda Andalucía o sea el ejemplo es que se hunde la mancomunidad y de alguna manera se cierra la empresa municipal o sea el Ayuntamiento de Utrera pone más de 6 millones de euros para resolver el problema de la mancomunidad el PSOE de la mancomunidad pues muy contento tocándonos las palmas y en cambio pues no se tuvo el mismo trato por así decirlo con lo que es la empresa municipal después ¿algún que otra actuación? hombre ¿alguna actuación de alguna obra que a lo mejor no funcionara bien? pues verás no se me viene bueno me da mucha rabia por ejemplo volviendo a hablar de las instalaciones deportivas cuando firmamos el convenio el último convenio en materia deportiva con el cual la Junta de Andalucía tenía que hacer el segundo pabellón y el segundo pabellón tardó en hacerlo pues un mundo y al final nos entrega el pabellón en mal estado y lo recesioné con todos los dolores de cabeza que trajo a continuación porque claro una vez que lo recesiona ahora te come las famosas goteras el pastel con lo cual pues eso fue una pero bueno ya digo hombre son situaciones además Francisco que muchas veces quizás los ciudadanos no tenemos todos los datos porque la presión que había también en aquel momento por parte de todo el mundo deportivo si un alcalde toma la determinación dura de decir esto hasta que no esté en condiciones no se abre el mundo deportivo de Utrea estaba expectante no lo siguiente porque es que no se cabía en el otro pabellón la diferencia entiendo yo la diferencia entre trabajar por los ciudadanos y demás es que uno quiere prestarle servicio porque políticamente hubiera sido lo más sencillo echarle las culpas y estar todo el día peleando ¿vale? y esa no fue mi actitud principal y mayoritariamente hombre claro que he peleado con la Junta y he peleado con el PSOE como ya sabéis por ejemplo con el tema del Wernas pero en aquel caso también es cierto que no creíamos que estaba tan mal como realmente estaba porque si no pues se lo hubieran dejado allí yo creo por lo menos son las que se me están viniendo viniendo a la cabeza bueno ahora que estaba hablando del tráfico recuerdo recuerdo que lo que es la pequeña callecita que conecta Álvarez Hazzaña con la calle Las Mujeres en el último mandato durante dos semanas hicimos la prueba porque decíamos bueno ¿qué tal funcionará esto si se corta? ve que tal la cortamos la cortamos provisionalmente con algunas vallas claro se formó tal cacao llegaban los coches a la radio esto es imposible por lo tanto quedó claro para el que quiso verlo que aquello era una locura la locura que acaba de hacer este señor alcalde y demás al cerrarlo por completo vamos a hacer el último alto publicitario y volvemos para afrontar la recta final de este programa especial dedicado a Juntos por Utrera y a su candidato a la alcaldía Francisco Jiménez Cope Utrera para obtener un buen café hay tres pasos uno buena máquina en Cafés Mocaibo tenemos la última tecnología y siempre en perfecto estado gracias a nuestro servicio técnico dos un gran producto en Cafés Mocaibo nos encargamos de seleccionar los mejores granos que junto a nuestro tueste artesanal y diario hacen que llegue a su taza lo más fresco posible tres un buen barista servir un buen café es fundamental para ello hemos creado nuestra propia escuela de hostelería para formar a los camareros en este arte de servir café estamos en el polígono La Morera en calle Carreros número 23 Utrera teléfono 954-87-3007 Café Mocaibo el único café orgullosamente utrerano ¿sabes dónde están los mejores precios sin combustible de Utrera? en la estación de servicio Canges del Hoyo frente a Euconsa en la vía de servicio de la autovía también te ofrecemos 20 de bombonas bebidas accesorios para tu automóvil aspiradoras para que lo dejes como nuevo e inflado de neumáticos gratis abierto de 6 de la mañana a 10 de la noche domingos y festivos de 8 de la mañana a 9 de la noche estamos en el kilómetro 22,3 de la autovía entrada por la vía de servicio frente a Euconsa ahora repostando en la estación de servicio Canges del Hoyo Pasa del calor y vente a Talleres Autocasado recargamos el aire acondicionado de tu vehículo por tan solo 55 euros impuestos incluidos solo gas R134A para turismos y máximo 800 gramos Talleres Autocasado te recarga el gas de tu coche para que no pases calor por tan solo 55 euros Talleres Autocasado técnicos especialistas en electromecánica chapa y pintura estamos en la ronda de los torneros número 44 polígono del torno teléfono 954-86-09-62 pasa del calor y ven a Talleres Autocasado Elecciones Municipales 2019 COPE Utrera Programación especial dedicada a las elecciones municipales para que toda nuestra audiencia conozca de primera mano las propuestas de todos los candidatos que se presentan este año a las elecciones que son nada más y nada menos que 10 formaciones políticas hablando de propuestas con Francisco Jiménez líder de Juntos por Utrera como aquí estamos intentando hacer un resumen de todo lo principal quien nos escuche en casa y quiera leer más tranquilamente vuestro programa las propuestas repasarlas ¿cómo puede acceder a esa información? Pues entrando en la página web de Juntos por Utrera punto com o a través del Facebook también tiene un enlace a lo que es el programa aparte la publicidad que el electoral que le hemos enviado es verdad que ahí está muy resumido en prácticamente 12, 13 de las actuaciones principales pero bueno en la página web pues puede puede contactar y allí verá por cada materia lo que son las propuestas de Juntos por Utrera Cristobal todo tuyo bueno pues ha hablado de esa de los desempleos que había familia una dos mil y pico pero no ha hablado del paro yo sé que el ayuntamiento no es una empresa de colocación pero tiene que tener algunos algunas vías alternativas para si lo que quería decir de alguna manera es decir cuando uno se presenta a unas elecciones es como cuando el alumno va a hacer un examen y entonces decir bueno estos son mis resultados he aprobado la nota o no he aprobado el primer problema que sigue teniendo Utrera igual que otras muchísimas poblaciones el paro no es necesario que abunde más en ello entonces la pregunta bueno en estos cuatro años ¿cómo ha evolucionado el paro en Utrera? no en valor absoluto porque el paro está bajando en toda España entonces sería ridículo decir claro el paro de 2019 es que si encima fuera mayor que era 2015 ya sería apague y vámonos pero yo tengo unos datos es decir el paro entre el 2015 y el 2019 con los datos publicados oficiales en Andalucía ha bajado el 10% esa es la media pasó prácticamente de un 31% en el segundo trimestre de 2015 al 21% que es la actualidad luego ha bajado el 10% ¿cuánto ha bajado en el caso de Utrera? pues en el caso de Utrera ha bajado un 7% luego ese 3% de diferencia lógicamente algo tendrá que decir lo que es el gobierno municipal y yo siempre pongo los mismos ejemplos evidentemente el ayuntamiento no tiene todas las cartas encima de la mesa para luchar pero si que tiene algunas algunas que sencillamente pues no ha querido utilizar por ejemplo cuando yo estaba como alcalde hicimos un programa local local de las experiencias primeras experiencias para el empleo de la gente joven que bueno que tuvo un éxito creo que bastante bastante bueno le dimos una especie de beca a 60 jóvenes para que estuvieran una serie de meses en alguna empresa y a partir de ahí pues algunos pudieron encontrar luego el ayuntamiento tiene lo que es la responsabilidad que le corresponde al igual que las de mayor envergadura como decía anteriormente es decir aquí no puede no puede tardar la concesión de una licencia pues 6 meses y un año eso es terrorífico terrorífico que no digo que cuando yo estuviera fueran super ágiles pero que este en estos 4 años la cosa ha ido de una manera descaradamente pero bueno de mal en peor es decir un ayuntamiento claro que puede hacer muchas cosas por el empleo ahí también una he leído por encima el programa un arreglo de infraestructura sobre todo de tubería de fibrocemento ¿no? sí aquí repetimos también lo llevamos en el programa del 2015 porque Utrera muchas de las barriadas históricas y cuando yo digo históricas las que tienen más de 50 años pues las canalizaciones de agua potable siguen siendo de fibrocemento entonces en el programa electoral del 2015 y ahora lo volvemos a repetir en el 2019 llevamos el compromiso de ir paulatinamente porque si dijera que lo vamos a cambiar todo pues realmente en cuatro años eso sería irrealizable de irlas cambiando que son de las cosas que muchas veces no se ven es decir eso está en lo que son saneamiento abastecimiento y no son tocar las palmas ni ponerle asfalto a un mes o a una semana de las elecciones esas son las cosas que yo entiendo que un gobernante responsable debe hacer y lo llevamos incluido en nuestro programa electoral Francisco Jiménez ha entrado en la casa surga tengo esa curiosidad hombre yo entre vamos a ver pero me refiero en la nueva versión de la casa surga en la nueva versión de la casa surga no porque como bien sabéis y si no yo lo digo hombre nos parecía un poquito insultante que en periodo electoral se procediera a la reinauguración de un edificio aquí la junta electoral como en tantísimas otras ocasiones me parece que ha querido mirar hacia otro lado porque yo tengo un ejemplo que cuando yo estuve como alcalde en unas elecciones europeas una hermandad le puso una plaquita a la virgen y yo estuve allí y presentíme pues en una multa de 600 euros por lo tanto me parecía por lo menos decente el no aparecer ahora en la casa surga la casa surga lo que se ha hecho es sencillamente un tinglao a mí me da pena porque nosotros y yo cuando estuve como alcalde pudimos sacarle a Luezna lo que era el arreglo de la primera crujía que realmente lo que hay de obra es lo que se hizo en mi mandato no se ha arreglado lo que es la fachada que es lo que da pues una sensación de decir bueno el inmueble se ha recuperado y además a mí me gustaría me gustaría si soy alcalde ahí sí hacer algún tipo de concurso de ideas para realmente ver qué es lo que se puede hacer con el edificio el edificio por el interior está literalmente vacío el hacer lo que se ha hecho o lo que he visto a través de los medios de una estructura volátil por así decirlo yo creo que eso no es lo que el pueblo de Utrera estaba deseando en la casa surga que ha costado sangre, sudor y lágrimas sangre, sudor y lágrimas que la conseguimos nosotros no el vicepresidente de Luezna el vicepresidente de Luezna lo que ha hecho es quedarse callado ante más de un millón de euros que la diputación le debe a Utrera y que si yo vuelvo a estar como alcalde que vaya rascándose el bolsillo la diputación Hablamos también de otra de las medidas que están incluidas en el programa de Juntos por Utrera de cara a las elecciones del próximo domingo creo que vinculada al sector juvenil se llama cita en Utrera Sí eso bueno la idea como bien sabéis en Utrera hay una buena población joven que en muchas ocasiones pues una de las quejas es que prácticamente no hay actividad de ocio para lo que es Utrera hombre pudimos poner en valor lo que eran los silos los silos pequeñitos los locales de ensayo después algunos para lo que son las hermandades y en el programa hemos incluido lo que nos gustaría hacer una especie de festivales de música alternativa que le hemos llamado cita en Utrera recordando aquella cita en Sevilla que hubo por los años finales de los años 80 y comienzos de los años 90 eso sí que nos gustaría llevar a cabo de cara a los jóvenes no es lo único de cara a los jóvenes porque eso es en el campo del ocio nos llevamos en el programa lo que es el tema de las viviendas en alquiler para los jóvenes que aquí hay parcelas que están destinadas a ellas de la Junta de Andalucía y de nuevo no se ha movido ni un solo deo y también llevamos lo que sería la ampliación de los fondos de la biblioteca y de la sala de estudio no sé si habéis hecho un sondeo sobre las posibles concejales que podríais sacar todo el mundo dice que lo de las mayorías absolutas eso se ha acabado en España a todos los niveles algunos de los candidatos que han venido y que lo más normal es que haya un pacto independientemente de que haya o no haya pacto en qué horquilla se puede mover juntos por Utrera en estas elecciones del próximo domingo no tenéis datos de ello no es lo que te gustaría a ti hombre claro cuando se preguntan estas cosas confunde uno muchas veces lo que es el deseo con la realidad cuando a mí se me pregunta esto o sea nosotros no tenemos sondeo porque no tenemos recursos para hacerlo vaya por delante pero si lo que tengo Cristóbal es la ley de la gravedad y que es la ley de la gravedad la ley de la gravedad es que el palmar ya no vota en Utrera ¿de cuántos consejales estamos hablando aproximadamente de uno y medio o de dos? correcto has dicho bien puede ser uno y medio por el tema de la ley electoral eso es así y voy a continuar con la ley de la gravedad en las elecciones autonómicas el partido socialista perdió pues bastante en tantos porcientos con respecto a otras poblaciones del orden de un 4% más comparativamente pero es que en las elecciones generales que han sido también más cercanas mientras que el PSOE ha subido estoy hablando en tantos porcientos no en valores absolutos que siempre pueden confundir mientras que ha estado subiendo en todas las poblaciones de alrededor aquí en Utrera ha bajado ¿qué significa esto? o sea yo no sé lo que juntos por Utrera lógicamente vamos a obtener vamos a obtener pero lo que sí que tengo claro es que José María Villa lo va a perder de goleada eso lo tengo clarísimo eso lo tengo clarísimo pero es que todos los políticos decían lo mismo que las municipales no tienen nada que ver con autonómica y con nacionales que se vota más al cartel es decir al candidato a la cara conocida es que si no no tendría yo ninguna opción claro es que si no no tendría yo ninguna opción voy si el voto principal de estas formaciones o al menos en ese tipo de elecciones es un voto ideológico la comparativa con lo que ha ocurrido en el entorno te da una medida correcta de lo que pueden ser los descontentos locales ¿por qué? hombre porque durante las elecciones anteriores José María Villalobo le prometió a todo aquel trabajo, vivienda y de todo cosa que ha sido totalmente imposible realizarlo y esa parte del electorado lógicamente lógicamente pues ahora el domingo le va a dar yo creo que un coscorrón bastante fuerte estamos casi terminando y le dejamos encima de la mesa a Francisco Jiménez lo que se suele llamar como el minuto de oro o por decirlo de alguna manera para que te dirijas a toda la audiencia de Coputrera y le digas lo que te apetezca lo que ocurre es que los ejercistas un minuto es muy poco se llevan pensando mucho más tiempo hombre también jugamos rápida bueno pero estamos con una persona de mentalidad analítica y científica hombre yo lo que les digo a muchos ciudadanos es que una ciudad no solamente puede ser fiesta y despilfarro una ciudad necesita que se la cuide que se la trate bien y sobre todo que se haga lo posible por generar riqueza si los ciudadanos que me están escuchando pues quieren que Utrera sea una ciudad en primer lugar más justa donde no siempre trabajen los mismos ni la gente que tiene el carnet de un partido político si los utreranos quieren que Utrera sea una ciudad más habitable que sencillamente se cuiden lo que son sus parques sus jardines sus calles y sus equipamientos y sobre todo si quieren que sea una ciudad más próspera donde haya más oportunidades para que vengan empresas a instalarse entonces tienen que tener su corazón y su corazoncito conjuntos por Utrera y el domingo 26 de mayo espero que confíen en nosotros para volver a ganar las elecciones Saben que estamos terminando estos programas con un tema musical elegido por cada candidato Francisco Jiménez ha elegido Corazón Contento ¿Esto tiene algún significado? Hombre, claro yo creo que la campaña que hicimos poniendo en yo diría que casi medio millar de balcones de Utrera pues ese corazoncito tan bonito con el nombre de Utrera realmente ha sido el moto de toda la campaña que nos llevó además la gente lo ha acogido con muchísimo cariño y por eso esta canción es la canción electoral Pues a Francisco Jiménez le damos las gracias por dedicar a Copi Utrera y a toda su audiencia esta hora y le deseamos toda la suerte del mundo para el domingo muchas gracias Gracias a vosotros y a Cristóbal García Caro como siempre muchas gracias hasta mañana y esta tarde y esta tarde también estaremos de 7 a 8 que pueden escuchar las personas que no hayan podido escuchar este programa en este horario así que muchas gracias a todos los que estáis al otro lado y volvemos mañana adiós son contentos desde aquel momento aunque llegaste a mí y doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me falte nunca yo quisiera yo quisiera que se y no hayan podido Gracias.